Buenas noches, buenas noches a toda la gente, ¿cómo andamos? A todas las racías que te dios siempre esta noche Saludimos desde acá arriba A las razas que andan pisteando hay que seguirles pisteando Porque aquí está la banda de rancho viejo Y en julio al ámbulo, así vamos Por el caminante Que no sé ni de dónde voy No sé ni de dónde vengo Y no sé de dónde ahorita estoy El mundo hay que regracemos hoy No sé cómo diría el mundo Y sobre todo hay que Dice que era mi hija Cuando vuelva no quería No me conoce mi madre Mi padre no sé quién fue Mi padre fue un bandido Mi padre fue un señor Porque mi madre fue un niño conmigo Y sobre todo el mundo del graciador Y sobre todo el abasto rancho viejo Cuando yo tenía 20 años Yo quise andar por la vida en mi hogar Pero no había estado en mi hogar Y quedó frente a la verdad Cuando se dijo nadie Cuando se dijo nadie No nos pudieron cazar Nanome Ya se va a enseñar Desdeón ¡Suscríbete al canal! 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 Por ser niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco ¡Vean! Mis amigos, muchísimas gracias Por nuestra parte ha sido todo Gracias a toda la gente que se dio sin esta noche Por haber bailado Por haber cantado con la banda Recho Viejo No le decimos adiós Si no hasta la próxima Muchísimas gracias Con permiso mis amigos De verdad muchísimas, muchísimas gracias